La historia, o más bien la tragedia que vive una familia en Puerto Colombia, en el Atlántico, están pidiendo al gobierno ayuda, un vuelo humanitario para traer de regreso desde Rusia a una joven de 21 años que fue diagnosticada con una grave enfermedad. Argemiro Peón tiene los detalles, Argemiro. Mónica, mire, se trata de Valeria Guerrero Estorino, la joven que por su excelente rendimiento académico en su colegio en Barranquilla se ganó una beca para ir a estudiar a Rusia y cuando cumplía su sueño de estudiar medicina le detectaron cáncer, pues así nos ha comentado su familia. Ella está atrapada en estos momentos en ese país, no tiene cómo regresar a Colombia para que su familia la acompañe al tratamiento. Nos envió este video desde Rusia pidiendo ayuda. Tengo muchas probabilidades de curarme, pero necesito ir a mi país, regresar a casa. El tratamiento es muy fuerte por la fase en la que está el cáncer y simplemente yo quiero regresar a mi casa con mi familia, a mi país. Ayúdenme por favor a regresar a mi casa. Bueno, a nosotros nos acompaña en estos momentos su madre, que es la señora Marta Estorino. ¿Qué llamado están haciendo ustedes al gobierno nacional? Señor presidente, le rogamos que por favor ayude a nuestra hija a regresar al país para que ella pueda hacerse un tratamiento y así salvar su vida. Le agradecemos encarecidamente ese favor. Ella es una joven que tiene mucha vida por delante, tiene las posibilidades de sobrevivir a este cáncer, pero necesita de inmediato atención. Atención que no puede recibir allá porque si pierde su estatus de estudiante para el tratamiento, le quitan su visa de estudiante y ya no puede estar en el país. Necesita regresar a Colombia a hacerse el tratamiento. Bueno, ese es el llamado que hace entonces la familia de la joven Valeria Guerrero. Ella se encuentra desde el año 2016 estudiando medicina en Rusia por una beca que se ganó. Cabe resaltar por su excelente rendimiento académico aquí en el departamento del Atlántico. En el municipio de Puerto Colombia, Argenmiro Pión, Noticias Caracol.